Continuamos ahora luego de la columna sacerdotal, a quien obviamente le agradecemos muchísimo al Padre Juan Domingo Pizón y que esté todos los jueves con nosotros. Bueno, por fin, a pesar de que lo había anunciado en otro momento, ya opté por no anunciarte más ese mismo día. Hoy esperamos a la... no, no anuncio más directamente. Bueno, estuvo muy atareada la jefa de ANSES estos días. Así que bueno, igual agradecemos muchísimo que estés hoy con nosotros, Caro. Claro, sabemos que es importante. Ya nos estaban preguntando, porque yo te había anunciado para ese mismo día y después no pude venir, se complicó. Bueno, cuestión. La tenemos hoy acá, que es lo más importante y como siempre decimos, nuestro eje principal son los jubilados y pensionados. Así que bueno, queremos saber a esta altura del mes en qué instancia estamos. Bueno, Eli, sí, primero gracias por el mensaje y por esperarme a toda la audiencia también, que sé que me preguntan. No estuviste tal día, no estuviste tal otra, así que bueno, semana complicada, pero no vamos a dejar de estar ninguna semana. Así que bueno, hoy jueves cumplimos y nos hicimos un ratito para estar acá. Absolutamente. Estamos, Eli, terminando el cobro de lo que es agosto, así que venimos en ese último tramo de cobro de jubilaciones superiores a la mínima. Recordemos siempre que hay dos calendarios de pago para jubilados y pensionados. Sí, el primer calendario de pagos es para los jubilados de la mínima, que son la mayoría, y esos cobran al principio del mes, este mes arrancaron el día 7 de agosto. Y cuando finaliza eso, comienza el segundo cronograma de pagos de jubilados, que son aquellos que tienen un poquito más que la mínima de ahí para arriba, ¿no? O que tienen también una pensión y una jubilación, si ambas son mínimas, pero entre las dos, obviamente, superan el valor de una persona que solamente cobra un beneficio, también cobra a fin de mes. Sí, así que estamos en esta semanita en ese proceso de últimos pagos de jubilaciones y pensiones para ya arrancar septiembre, no es la semana que viene, también es fin de octubre, pero ya la otra comenzamos con todo lo que tiene que ver con los pagos de septiembre. En los pagos de septiembre, entonces, van a haber modificaciones en sus cobros, seguramente, porque arrancarían los bonos, vos me corregirás y lo estoy diciendo bien. Es correcto, va a tener la modificación, primero porque cambió, se modificó el valor del bono, bien decís vos, y también porque está el aumento trimestral, ¿sí? Excelente. Es decir, tienen un aumento la jubilación del 23,3% más el bono de las mínimas, de las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas y pensiones no contributivas también, por discapacidad, porque también me preguntan. Esas pensiones no contributivas también tienen tanto el aumento como el bono de 27,000 pesos, que es el valor nuevo del bono para lo que es jubilaciones y pensiones mínimas. Ok, ¿Aguache también le corresponde? En Aguache no le corresponde ningún bono, los bonos son solamente y específicamente para jubilados y pensionados, ¿sí? Todo lo que sea pensiones, inclusive las no contributivas, como te decía, ¿qué incluyen las pensiones no contributivas? Bueno, pensión por discapacidad y pensión madre de 7 hijos. Aquellas mamás que tienen más de 7 hijos, nunca hablamos mucho de las pensiones madre de 7 hijos, pero en realidad es un beneficio que por ley tienen las mamás que tienen más de 7 hijos que pueden pensionarse y dejan de cobrar la asignación universal. O sea, directamente pasan a cobrar esa pensión por madre de 7 hijos. ¿Los 7 hijos tienen que ser menores de edad? No. Ah, ok. Tenés que haber tenido en tu vida 7 hijos, si tuviste 7 hijos, no importa la edad de esos hijos, tenés beneficio de la posibilidad de tener una pensión de madre de 7 hijos, ¿sí? Y es a perpetuidad, ¿sí? No es porque estés, digo, es madre de 7 hijos soltera, digamos que no figure... No, no tiene por qué ser soltera, ¿sí? Lo que sí se va a tener igual en cuenta es el ingreso del grupo familiar, tiene que pasar un socio económico, por eso en general son mujeres que están solas, ¿sí? Y que, bueno, básicamente el concepto está un poco relacionado con todo lo que tenía que ver... En su momento fue el primer, creo yo, reconocimiento a lo que tiene que ver con tareas de cuidado. ¿Dónde puede salir una mujer a trabajar teniendo que criar 7 hijos si no tiene la posibilidad económica de poder tener a alguien que la asiste y que la ayude? Claro. Entonces, esa mamá quedaba en su casa y bueno, en vez de lo que tiene que ver con la asignación universal, que en su momento tampoco estaba, recordemos que la asignación universal, es un beneficio del año 2010, con lo cual antes lo que estaba era la pensión madre de 7 hijos, solo en los casos de, por supuesto, mamás que tienen 7 hijos acreditados con partidas de nacimiento y demás, 7 o más, por supuesto. Esas mamás no cobran asignación universal, ¿sí? Es decir, la pensión no contributiva reemplaza al cobro del beneficio de asignación universal, no es que cobraran ambas cosas. Y esas pensiones también rigen por los aumentos. Con respecto a la asignación universal y al salario en blanco, al SUAF, sí están atados a lo que tiene que ver con el incremento. Es decir, tanto salario en blanco como asignación universal tienen el 23,3% de aumento a partir del mes de septiembre, ¿sí? No así, bono. Bono, solo jubilados y pensionados. Ok, perfecto. En un momento, el ministro de Economía, Sergio Massa, habría publicado un paquete de medidas que se tomaron con respecto a la economía en nuestro país. ¿Algunas de esas medidas impactaban directamente en lo que respecta ANSES, digamos, lo que nuclea ANSES? La semana pasada lo que hizo el ministro de Economía fue, frente a la devaluación del 20% y el incremento de los precios automáticos a través de esa devaluación, anunciar que iba a comenzar a tomar un paquete de medidas relacionados con una suma fija para los trabajadores, un aumento de asignaciones familiares para trabajadores y para asignación universal, y también un refuerzo para jubilados y pensionados. Fueron anuncios que no están todavía confirmados. Es decir, él lo que planteó es que iba a estar trabajando en estos anuncios, efectivamente, como vos decís, Eli, y estamos esperando justamente a ver si la semana que viene podemos tener alguna novedad para sobre todo nuestros jubilados y pensionados, teniendo en cuenta que el aumento de la jubilación fue previo a la devaluación. Exactamente, entonces el aumento y el bono fueron calculados en una situación diferente a la que se vivió días después, concretamente después de la elección también. Entonces el anuncio fue el 10 de agosto y la devaluación sucede después del 14 de agosto. Entonces sí, el gobierno nacional está evaluando a través del ministro de Economía qué medidas de refuerzo puede llegar a haber, sobre todo para lo que tiene que ver con ANSES, jubilados, pensionados, salario en blanco y asignación universal. O sea que esa información todavía habría que esperar a ver qué confirma o qué evalúa. Se están evaluando las medidas, no hay ninguna medida confirmada. Perfecto, bueno, eso es importante aclararlo porque algunos preguntaban sobre todo, por ejemplo, si el bono para trabajadores en blanco ya era un hecho o todavía no, y si el medio tal vez para consultar eso era ANSES o no. No, el bono suma fija se está acordando con todo lo que tiene que ver con las cámaras empresarias y sindicatos y no va a estar relacionado en el ámbito de ANSES. Ahora, distinto es que den un refuerzo para la asignación universal o para el salario en blanco de los trabajadores. Porque una cosa es la suma fija que ya se dio en diciembre del año pasado, se le da a todos los trabajadores que tienen, o sea, o se espera que se le dé a los trabajadores que tienen menos de 200 mil pesos de ingreso y es directamente en el recibo de sueldo, es decir, el empleador es quien hace el depósito de esa suma fija. Distinto es, distinto es si se diera una medida relacionada con lo que tiene que ver con el salario de los menores, de los hijos de los trabajadores. En ese caso... Una vez también, el año pasado, que había subido a 20 mil pesos por hijo, en ese momento cuando la asignación era de 9 mil y se dio un aporte extraordinario y subió a 20 mil, eso sí era por ANSES, porque todo lo que tiene que ver con asignaciones sí tiene injerencia en nuestro organismo, pero suma fija en el sueldo es directamente empleador, gobierno, sindicatos y trabajadores. Excelente. Bueno, con respecto, bueno, ya se... creo que ayer, hoy, ya también, bueno, está la idea de evaluar, ¿sí?, desde las autoridades nacionales, sobre todo, el hecho de una ayuda económica a los comerciantes que hayan sufrido algún tipo de saqueo o de destrozo en estos últimos días, que obviamente lo hemos visto, sobre todo, en medios nacionales, pero bueno, eso también no estaría relacionado absolutamente nada que ver con el ente ANSES. Con ANSES no tiene nada que ver. Porque algunos preguntan específicamente, bueno, pero ¿dónde lo averiguo? Esto en ANSES no, o sea, esto es... No, sobre todo porque en Salto tampoco hemos tenido ningún incidente, por lo cual si son vecinos y vecinas de Salto, comerciantes de Salto, no hay ningún tipo de incidente que haya ocurrido en nuestra ciudad, así que, bueno, no debería ser el caso. Ahora, así todo es normal que la gente pueda consultar si va a ANSES o NEU, porque la mayoría de las cuestiones pasan por nuestro organismo, sobre todo, todo lo que tiene que ver con medidas nacionales, si bien algunas pasan por Ministerio de Desarrollo u otros ministerios, es verdad que el corazón central de estas cuestiones suele pasar por ANSES. Por ahora no hay ninguna normativa, más allá de que este canal a veces sé que también se ve en otros lugares, así que sepa que no tiene que ver con ANSES, esto seguramente se canalizará cuando llegue el momento por otro ámbito y no por nuestro organismo. Excelente, excelente. Bueno, Caro, no sé si tenés información con respecto a los últimos días, ¿puede ser para inscribirse a Progresar? Sí, es correcto, muy bien ahí, muy atento. Hasta el 31 de agosto tenemos fecha para poder inscribir al Progresar. La verdad es que el Progresar es una política pública, unas becas para estudio, como ustedes saben, que los chicos ya tienen muy arraigadas, eso me pone muy contenta. Seguimos recibiendo planillas, pero la verdad es que lo que está quedando estos días son esos chicos que cumplen años ahora, que por ahí el 27 de agosto cumplen los 16 y no pueden traer la planilla antes, pero el resto, tanto por un trabajo muy importante que ha hecho, creo yo, desde Jefatura Distrital y la línea también de informar a todas las escuelas y los directivos y los docentes que informan a los niños, sobre todo lo que tiene que ver con adolescentes después de 16 años en escuelas secundarias, los mismos fines, nos llega mucha gente de fines y sabemos ahí que los coordinadores están muy atentos en decirles vayan, inscríbanse, tráeme la planilla, te la firmo. Digamos, hay una buena recepción del programa y hay un compromiso también de todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, sobre todo cuando ven a aquellos adolescentes a los que les está costando por ahí. Sí, o tal vez que no entienden exactamente cómo tienen que hacer o a dónde tienen que ir a hablar, entonces ellos los asesoran, les dicen cómo, cuándo, qué tienen que llevar, a dónde tienen que presentar tal cosa y esto es importante. Sí, es una beca que ha tenido también bastantes aumentos acompañando lamentablemente la situación, pero sigue acompañándola, que es lo que hay que hacer. Hoy está en 20 mil pesos la beca, si bien por mes cobran 16, porque el resto se les paga a los adolescentes cuando confirma la escuela que terminaron el año escolar. Tengamos en cuenta que acá el requisito fundamental es que los chicos estén en las escuelas o estén estudiando y por ende se hace esa retención para después tener el compromiso y la ratificación de los establecimientos educativos de que los chicos efectivamente terminaron ese año y estudiaron. Exactamente, y claro, con respecto a estas becas, ¿los universitarios entran en este plan o no? Sí, es hasta 24 años, de 18 a 24, perdón, ahora subió, de 16 a 24 años, terciarios y universitarios de escuelas públicas, también oficios, tenemos chicas que han venido que están ahora estudiando en el centro profesional y están estudiando, por ejemplo, costura, todo lo que tiene que ver con diseño y está el Progresar Trabajo para lo que tiene que ver con oficios, nuestra ciudad está también incorporada, así que ellas también pueden, quien esté estudiando algún oficio, porque por ahí eso es algo distinto y no está en la educación formal y piensan que no pueden acceder, bueno, pueden acceder, acérquense a ver qué curso están haciendo y los guiamos para poder hacer la inscripción, que en ese caso no es por ANSES, es por la página del Progresar, pero siempre estamos para darles una mano si no lo pueden hacer. Bueno, es importante porque, como bien decía Caro, es de los 16 años hasta los 24, tiene un buen rango. Sí, y hay una excepcionalidad que me parece importante, para aquellas mamás de hogares monoparentales, es decir, que están solas con hijos, eso sube a los 35 años, esa edad, no es solo hasta los 24, o sea, si hay una mamá que tiene un nene y está terminando la escuela secundaria, tenemos muchos casos así, que están terminando la escuela de adultos, o en fines también, o están haciendo un terciario porque están estudiando un profesorado, o mismo acá en oficios, bueno, acérquense, sobre todo si son mamás que están solas, que son sostén de familia, acérquense, que enseguida también podemos asesorarlas porque hay un incremento de edad ahí hasta los 35 años. Eso es mensual, ¿verdad? Sí, exactamente. El pago de la beca para empezar es por 12 meses todo el año, ¿sí? En un momento eran solamente los 10 meses lectivos, se incrementaron los enero y febrero también, porque hay chicos que rinden, que cursan, que tienen que sacar fotocopias para poder estudiar, si tienen alguna materia que adeudan, así que se hizo por 12 años, y es importante, Eli, por 12 meses, es importante si lo hacen ahora o cuando lo hagan, siempre sepan que es anual, ¿sí? Es decir, hay que renovar la beca, no es que uno lo hace una vez, por ejemplo, no sé, estás en tercer año de secundario, la tenés que hacer en cuarto, en quinto, los próximos años, si seguís estudiando, porque hay que confirmar que siga estudiando la persona. Exactamente. Lo mismo si estás en el terciario o en la universidad, no es que vos te inscribiste en primer año y tenés toda la carrera cubierta con el progresar, año tras año. Hay una fecha que abre seguro al progresar, que es en marzo, así que todos los marzos hay que renovar la beca anual, y el que por algún motivo no lo pudo hacer en marzo, la segunda inscripción que se suele abrir es la de este mes de agosto. Bueno, es importante aclararlo, ¿por qué? Porque uno cuando va a terciario o cuando está estudiando alguna carrera, siempre se tiene que volver a inscribir. O sea que en esa inscripción que tiene que hacer a su propia carrera, ahí de paso puede aprovechar y hacer también la inscripción para la beca, que es importante y es un beneficio que obviamente, sobre todo en estos momentos, ayuda muchísimo. Exactamente, por eso decía la importancia del compromiso también, de las autoridades escolares que vienen acompañando, ante la dificultad de poder hacer el trámite y ante ver también, porque es lo que sucede en las escuelas, poder ver si hay alguna dificultad económica de esos adolescentes, en el caso de los adolescentes que requieren que, bueno, esta beca les viene muy bien para todo lo que tiene que ver con materiales de estudios, para una zapatilla, para un abrigo. Cumple un papel fundamental. Cumple un rol fundamental. Y como decimos siempre, la terminalidad, ¿no? Siempre estamos hablando de la importancia de la educación, por supuesto, por sobre todas las cosas, como motor de desarrollo de nuestro país. Y se habló mucho tiempo de, después de la pandemia, de los chicos que dejaron la escuela. Bueno, esta beca, la verdad es que, después yo voy a traer para la próxima un gráfico que muestra cómo ha subido la beca Progresa, en cantidad, ¿no?, de alumnos. Y eso habla de chicos en la escuela, ¿no? Uno puede ver la contrapartida que es la inversión del Estado, que a veces puede ser cuestionada, pero lo que buscan básicamente es que esté el chico en la escuela y estudiando y es lo que garantiza. Así que, bueno, para quienes pensamos que tiene que ser así, bienvenido sea la beca. Sí, absolutamente. Además, como bien decíamos, ¿no?, también hay allí un trabajo en conjunto, ¿no?, de la institución educativa, en este caso del Estado. Y está muy controlado, Eli. O sea, yo puedo dar fe de que no es que vienen, se inscriben y los vecinos por ahí te dicen, o la gente puede pensar, ah, y después cómo sabés si el chico sigue. No, la escuela tiene que enviar una ratificación y una validación al Ministerio de Educación que indica que ese chico es alumno regular y que está frecuentando y está yendo a la escuela. Entonces tiene como muchas funciones, ¿no?, porque también la escuela si detecta que el chico no está yendo, bueno, lo llama, llama a los padres, ve cuál es la situación familiar que se está atravesando, por qué no está, y bueno, por supuesto que si no asiste, no valida y la beca se cae automáticamente. Así que hay un control, no es que se le da a cualquiera y no, no, no es solo un control socioeconómico, el control fundamental es el educativo, así que todos aquellos que están recibiendo la beca son chicos que no abandonan la escuela. Excelente, excelente. Y tan importante como eso. Sí, absolutamente. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, en un ratito voy a estar en Indar, así que los vecinos que están allá, sí, sí, pueden venir a visitarme. Lo invitan mucho de Indar, así que no puedo... Sí, sí, lo sé, lo sé, las localidades, sobre todo también la zona rural que llega, así que... Así que... Bueno, en un rato voy a estar toda la tarde en Indar esta semana. Ahí está. Ahí, la próxima en Arroyo. Ahí está. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que tengas buen finde. Ahora saludo, no, por buena semana. Ya buen finde, buen finde. Nos veremos seguramente la próxima semana. Claro que sí. Nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.